Juro que es de fantasía. A ver, déjame. Señora, lo puede masticar si quieres. ¡Oh! ¡Hoy, Dios mío! Pero es oro macizo. Y una piedra grandota. ¿Sí? Y así es la vida. Pues, contra todo y contra todos, Joel igual le pide matrimonio a la patria. ¿Y qué sucede? Vamos a ver. ¡Ah, hijo, por fin! ¡Viejita! ¡No, me está basicalando! Ya, listo, ahora sí. ¡A comer! Un ratito, un ratito. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro? Este, esperemos un momentito. Yo sé que queremos deleitarnos con la riquichichichima comida de mi viejita, pero antes hay algo que quiero hacer y que debí hacer hace bastante tiempo. ¿Cómo? Pati. Quiero hacer esto sin importar lo que los demás piensen. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Oye, Samuel. Pati. ¿Ve? ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mira, Samuel! ¡Por Dios! Joel. ¿Estás seguro? Ese niño se ve carísimo. No necesitamos tanto. Te vas a endeudar de por vida. Tranquila, mi amor, tranquila. ¿Qué le vales? A ver, permiso, permiso, permiso. Seguro que es de fantasía. A ver, déjame. Señora, lo puede masticar si quieres. ¿Qué le haces masticada ahí? ¡Ay, Dios mío! Pero es oro macizo. Y una piedra grandota. ¿Sí? ¿Hijo él? Hijo, hijo... Es hermoso, mi amor. ¡Te amo! ¡Ya, ahora sí! ¡A comer! ¡Sí, bravo! ¡Ese! Por favor. ¿Ah? Hijo mío, ahora lo único que me queda es desearles toda la felicidad. Gracias. Que vaya muy bien. ¡Ay! ¡Sí, bravo! ¡Qué bonito, chavales! ¡Ya, ahora sí! ¡Sí, bravo! 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 Ay, Macarena. Siempre creí que serías tú la que arreglarías Joel. Esa es la diferencia, Charito. Que papi lo ama como es. Y no necesita arreglar nada. Así es. Bueno, familia, pasemos a servirnos. Y a celebrar la unión de estos dos jóvenes que se complementan a la competencia. Sírvanse, por favor. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Amor, qué rica la comida de la Charo! ¡Estás buenaza! Ay, sí, mi amor. Es incomparable. ¿Qué estarás pensando en el gringo? Bueno, la celebración continúa, me perdí, me perdí un poco, me perdí donde estoy, acá estoy, bueno. Gracias por ver el video.